¡Suscríbete al canal! Sería conveniente capturar un amole de estas que están en la tierra, coño, un topo, Sanryu, no sé cómo se llama Vale, además tengo el perfume este feo, ¿cómo se llama? Repelente, tengo doble repelente Vale, quiero capturar alguno de esos realmente Oye, estos vuelven a pelear, ¿no? Hostia, pero se me va a ir mañana Bueno, otra cosa que me habéis dicho es que los ataques, cuando lo vas a utilizar, tienen como una barrita verde o roja Que indica si el ataque es efectivo o no contra el coromón, ¿vale? Cosa que no me había fijado, por lo visto Debería tomarme un tiempito y capturar algo aquí, ¿verdad? Joder, pero que tengo 30 repelentes, tío No me va a salir ni un coromón Vale, igual se me vaya el otro repelente, igual el que queda se va más rápido También quiero ver qué salía aquí en esta ruta ¿Dónde se podía mirar eso? ¿Era en mundo? Hostia, que tengo a los coromón todos muertos Nada, me piro No me había dado cuenta que tenía todo el equipo muerto, tío Bueno, espérate, a ver si me sale algo aquí Eres líder, pion, ¿eh? Nos vamos Vale, nos vamos, vale ¿Todo listo? Venga Se han teleportado El ratón, fuera de la pantalla Isla Donar Aquí estamos, sanos y salvos, gracias a mi maravilloso barco Estás buscando Nicolai y a Thomas, ¿verdad? Llevan al laboratorio Buzzlet en el centro de la isla Si quieres volver al continente, avísame, estaré por aquí Grande, ¿no? Y se va a quedar ahí, que ya tenga el barco, tonto Fruta cuco, fruta sur Mensaje telefónico de Merrin Dios, que difícil es el menú a veces Vale, era... ¿dónde era, chicos? Aquí Eyeri, he encontrado algunos libros interesantes para ti en la biblioteca Mmm, sí, ven cuando puedas No quiero volver a pelear con este tío, ¿eh? Pinero plateado ¿Esto qué es? Ah, esto es una tienda Nice Un tiempo maravilloso, ¿verdad? ¿Qué puedo ayudarte? Vale, comprar Hay que comprar cositas, chicos Ah, me pica la mano Madre, qué caro todo, cabrón Vale, voy a comprar Voy a comprar dos Se que es poco, pero... Spinner Voy a comprar dos spinners Aroma no, retornador me hace falta, ¿eh? Voy a comprar dos ¿Qué más vendes? Compi Pastel de ataque Perdón, ¿vale? Que me limpio los mocos con el dedo Pero no tengo papel aquí Eh... Congelación Maldición Abrumado Veneno Parálisis Dormir Vale, voy a comprar más vida Un poquito más de vida Voy a comprar tres de estos Y voy a comprar dos de estos, tío Me he dejado mucha pasta, pero... Ah, mira, con el cupón Uy, dámelo Has ganado... Has gastado 4.300 Con cupón de 25 recibes de vuelta Nice Vuelve pronto Vale, ¿puedo vender algo? O sea, ¿qué puedo tener yo para vender? Spinners No quiero vender spinners Fruta Disco pestoso Ah, 2.000, ¿sabes? Habría instantánea Estre... Ah, estreñimiento Iban a decir Entrenamiento ágil Furia Mordisco venenoso Pa, 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 pa Yo creo que Lux景 nos está observando Desde que llegué a esta isla Hay más objetos disponibles en las tiendas Igual hay objeto escondido en alguna parte, pero... Búscalo, ¿sabes? Mira, un teleport, maravilloso ¿Esto qué era? Ah, vale Aquí no tengo los coromón, ¿no? Tengo a Slytherpick y tengo a Buxi Mi Houndus por fin tiene el rasgo que quiero después de usar el cambiar rasgos en el piso de arriba Ha sido un poco raro, pero vale la pena ¿Cambiar rasgos? Gracias A ver, ¿eso qué es? Multiplayer, ¿o? Jerry, 1690 Informa... ¡Ah! ¡Combates en línea! ¡Hostia! ¡Multiplayer! ¡Qué tocho! ¡Se puede luchar contra gente en línea! ¡Eso está bastante guapo, eh! Eso está bien Vale, ¿qué es el cambiar rasgos ese? Eh, otro mirador de mi potenficador ¿Mi qué? El poten... Potentificador Déjame explicarte por qué he diseñado el potentificador Cuando era joven, una vez logré capturar un coromón con potente potencial Casi era perfecto, así que pensé ¿Qué podría hacer para aumentar el potencial de un coromón? Por eso de que a mí me voy a construir el potentiflador Y poder decir con orgullo que funciona ¿Convertir todos los coromón en perfectos? No, no, me temo que no es posible Solo se puede aumentar ligeramente el potencial de un coromón Para ser exactos, el potentiflador aumentará el potencial de un coromón En un valor de 1 Pero si tienes suerte, podría aumentar el valor de potencial en mucho más Venga a verme cuando quieras utilizarlo 2.500 No Por ahora no Hay que acordarse de eso, eh Debes de ir a probar mi última invención al cambiar rasgos ¿Qué hace? Debes preguntarte algo ¿Alguna vez has capturado un coromón con un rasgo que no te gusta? Mala suerte, no te preocupes Coge tu coromón y le da un nuevo rasgo Mi cambiar rasgo te garantizará un 100% un nuevo rasgo para tu coromón Aunque no te puedo garantizar qué rasgo obtendrás Tenemos que esperar a que el cambiar rasgo termine para ser el nuevo rasgo de tu coromón Vale, ¿cómo veo el rasgo? Potencial, especie, rareza El rasgo es esto, ¿no? Esto, rasgo Último esfuerzo Descanso del todo El coromón se carga cuando recibe un ataque eléctrico metiendo su velocidad Ah, le cambias el rasgo, vale Le cambiamos el rasgo a uno A ver qué tal Mil Venga, voy a tomar poco, hombre O sea, uno potencia un coromón Le aumenta algo Por 2500 Y el otro le cambias el rasgo Su habilidad pasiva, ¿no? Natural Isla Donar Puerto de no sé dónde Mira, se puede ir para arriba también ¿Qué es esto? No se sabe ¿Qué es este lugar? Buenas tardes Hacker No, hago pruebas sobre Paterbit para Luke Solis Veo que tienes un Paterbit He logrado burlar la seguridad del núcleo oficial de Paterbit Esta vez voy a instalarle un núcleo de Paterbit a tu Paterbite O como sea Te gustaría probarlo Déjame tu Paterbit y instalar mi núcleo pirata Digo, mi núcleo completamente legal Está evolucionando No quería evolucionarlo tan pronto Me lo he evolucionado por la cara Paterbite No tiene nada equipado Vale ¿Qué le puedo dar, por cierto? Cura el parálisis Despierta El poder de habilidad Utilizar un ataque tipo eléctrico Paterbite es eléctrico, ¿no? O era tipo bicho ¿Qué coño era Paterbite? Ah, no, es normal Me lo he evolucionado por la cara, tío Eh, había un cofre ¿Es malo evolucionar tan pronto? Cupón del 50%, chaval No sé si es malo evolucionar tan pronto ¿Tú quién eres? Me he cambiado un pastel PE para tener más energía Pero me he tenido toda la noche en vela Mi turno de trabajo empieza en breve No vuelvo a hacerlo Toma el resto, por favor Thank you No, no quiero preguntar nada A ver, si en la nevera de este tipo había algo No es mejor la de este No, ¿y en la cocina? Fruta juba Vale Hay objetos en todas partes, eh Se lía por aquí Bastel combi Qué guapa la playa Está muy bien hecha la playa, ¿no? El agua y tal Una cueva ahí Vale, hay que ver el laboratorio primero Bueno, ¿y por aquí? Un señor El árbol hay algo Se me escapa una, eh La torre energética es una construcción fascinante Vamos a observarla Se construyó para ser de pararrayos Capaz de almacenar la energía de los rayos que la impactan Esa energía se transporta a toda velva El titán que vive allí controla el tiempo Guiando las tormentas eléctricas a la isla Gracias a Volgaard nunca nos quedaremos sin energía Uh, ese titán se va a calentar, ¿no? ¿Cómo cojo ese cofre? Ah, hay una escalera ahí Vale En este laboratorio fabricamos paquetes de baterías para las áreas de velva que no tienen electricidad Me encanta transmitir energía positiva Incluso a pesar de toda esta locura seguimos respetando las reglas Si quieres entrar necesitarás una bata de laboratorio Ah Espérate Vale Están aquí Nikola, Nikola Tesla Lo siento, pensé que era de esos tipos raros a los que me habló Tomás por teléfono Podrían estar en cualquier parte En el puerto, en la cuatronadora Por lo tanto también estarán aquí No estamos a salvo Tranquilo, ¿me puedes explicar qué pasa? Vale, tienes razón Inspirar, contactar a cuatro Mi querido compañero y colega Tomás lo estaban persiguiendo Para escapar se tuvo que cerrar en el cuarto de fusibles En las profundidades de la cueva Iría a buscarlo Pero es el más cualificado por luchar con Cormón Salvajes Estoy perdido Soy investigadora de campo Podría ir yo por ti En serio, sería perfecto La cueva de trenadora es un lugar oscuro y peligroso Sí, muchacho, que voy yo Permíteme ayudar a prepararte Necesitarás este casco con linterna O te perderás la oscuridad Nice Pastel combi Aroma apestoso Vale, gracias Buena suerte Gracias Los Cormón potentes y perfectos Tienen más capacidad de energía Dicho Este es azulito Eh, ahí se puede ir Igual se puede entrar ahí Grande, ¿no? ¿Quién se cree William que es? ¿A quién se cree William que es? No puedo estar en dos lugares a la vez ¿Estás hablando de un bufflet? No digas a mi jefe que estaba poniéndole verde Me esforzaré más Dame dinero O me archivo Tengo una propuesta Te dejé utilizar nuestro codiciado lector de potencial Es un dispositivo único que es capaz de leer el potencial exacto de cualquier Cormón Para ello tienes que traerme cuatro bufflets con un valor potencial de 15 o mayor Lector de potencial ¿Qué he hecho? O sea, ¿qué me ha dado? Lector de potencial Leer potencial de cualquier Cormón fuera de batalla Un Cormón de gran potente De grado potente, perdón Tiene un valor de potencial de 17 Un Cormón de grado estándar Un valor de potencial de 16 Peterbite 13 15 12 16 O sea, tengo que capturar cuatro de estos, ¿no? De potencial 15 Como piden, coño Esa cueva seguro que se puede entrar con surf o algo así, ¿no? Habrá algo como el surf en Pokémon ¡Eh! El reflejo en el agua ¡Qué bueno, tío! El reflejo del agua Vale, puedo cambiar esto por... A ver Pastel de vida, pastel de energía Nice Aquí hay algo Ah, no Esa está la cueva, ¿no? Donde hay que... Cueva atronadora Aquí voy a tener que utilizar el apestar, ¿no? No funciona Tengo que utilizar el spray Y todo alcanzado Ese es eléctrico, ¿verdad? ¿Cómo que una sola vez? ¡Bogo! Vale, pues la capturo No lo tengo ¡Olé! A verlo Eléctrico Es estándar Arañazo, enjambre, no sé qué Lumo no tiene que equipar Vale Los ataques super eficaces Infligen un petisumbrito más de daño Eso es bueno, ¿no? Enviar almacenamiento Eso es bueno, ¿verdad? Vale Voy a echarme el spray, tío Aunque quiero ver qué coromones salen ¡Eh! Me han dicho que pilla a este, ¿no? Creo que me han dicho que pilla a este Alguien me lo comentó No le pegas tres veces Minos, por favor Vale Vale, a verlo Arena Con su vida Cae por debajo del 25% Se vuelve vigilante Aumentando su velocidad Y precisión Un apodo No Pero ¿por qué no puedo sustituir, tío? Yo creo que por armado Armado no me mola mucho, ¿eh? No me gusta armado Vale, entonces hagamos una cosa Mmm... Objetos Pastel de vida En mino Y... Swarmy Mover objeto A... Mofel Aquí Y a ti Te vamos a cambiar Aquí Y vamos a tomarnos el... Bueno, espérate A ver qué otro coromón puede salir aquí Mmm... Boothlet Este había que pillarlo Había que pillar 4 con potencial 15 O sea, me tengo que hinchar A... A capturar Boothlets O sea, tengo que gastar 1000 spinners Mátale Desvenenado Derribo Bueno ¿Se murió con el veneno? Endurecer ¡Mátale! ¡Mátale! Muerto, tontito Bien ¡Tiri, ti, 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 ti! Ah, sí Quería utilizar el... El spray Ese pocho Ahora vamos a ver Estos Pastel de vida Esto va a ser un laberinto, ¿no? Pastel de vida Fruta ver Vale No es que sea hiper eficaz el spray Solo que reduce bastante la probabilidad que te salgan enemigos, ¿no? Hostia, es level 11 Creí que me mataría Vale ¿Dónde está la barrita que me habéis dicho? La barrita roja y verde Vale Si no hay barritas Que es un ataque normal, ¿no? ¿No? Como que una vez nada más, bobo Bien Level 11, Silkweel Bien Hay un tío desesperado ahí Acabo de cansear mi cupón guantelete Ya puedo sentir como esta nueva joya me hace más fuerte A que hay entrenadores aquí también Bueno, pues te lo voy a explicar, ¿no? Precisión Ataque especial Velocidad Tres de vida, ¿en serio? Concentración que le subía Probabilidad de crítico Y se cura, tu puta madre Uno de vida, tío Bordejito Bordejito Un montón de experiencia, ¿eh? ¡Acelerón! ¿Qué hace eso? El usuario se sumerge Y va hacia el objetivo Alta velocidad Infligiendo daño Uh Vale, pues ¿Qué le puedo quitar? Qué guapo lo de activar y desactivar Me gusta Qué guapo está ese, ¿no? Bueno, pero que tenga dos cabezas es muy turbio Le encuentro a Sobol, tío Qué guapo Velocidad disminuida Poco eficaz Ah, mira, arriba sale la flechita roja Vale, ¿cuál era el que se volvía más rápido? Creo que era Peterbite, ¿verdad? Si recibió un ataque eléctrico Era Peterbite Sería sangrante, ponía Toma Pa' mi lado Este es el más fuerte que tengo, yo creo Fidley ¿Qué es eso? Es bonito, ¿eh? Me gusta Descansado del todo Vale Resiste el daño, ¿no? Endurecer Le voy a quitar una mierda Bueno, igual le puedo noquear Toma No le noqueo ni mierda Toma Más defensa Pues ha metido un 15% de noquear No he noqueo nunca a nadie ¡Eh, derribado! Bien Cuatrocientos de experiencias Cuatrocientos de experiencias Y dos Parece que no me hizo más fuerte del todo Los entrenadores son duros, ¿eh? Los entrenadores en este juego son duros, tío No Y dos La frutita, ¿no? Vale Objetos Objetos Empieza a revivir Pastel combi Aquí 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 Peterbyconsume.exe No responde Por favor, ponte en contacto con el fabricante ¡No puedo curarle! La madre que te parió No se le puede curar Escapista Retornador Bien Vale, por aquí no será Por aquí simplemente hay objetos, ¿no? ¡Eh! Pastel de vida Medio Gracias ¿Qué es esto aquí? Nada Hay una bajada ahí He oído rumores de que un coromón raro más adelante Debería prepararme What? Tutun, tun, tun, tutun Papam, pam, pam ¿Qué es eso, coño? Drupel Toma Salía pegajosa Me baja el ataque, ¿no? Van la velocidad Es poco efectivo Es poco efectivo Es poco efectivo Eh... Yo qué sé Surmi Sondeo Punto débil Golpe crítico, papi ¿Y esa hostia que me ha dado, tío? Envenenado Bueno, deja de bajarme cosas Vale, si atacó más rápido No tiene por qué pegarme, ¿verdad? Bien Qué poco quitas, tío Bueno, está a muerte igual Qué bicho más raro, ¿no? Nivel 12 Ah, que tiene 4 Voy a estar media hora peleando aquí Me acaba de guanchotear No tengo suficientes coromones Y si el cuir es más débil Que mi puta madre Ay, Dios mío Voy a estar media hora aquí Le voy a matar mañana Me están destruyendo Pero este juego es dificilísimo En qué dificultad lo he puesto Este es efectivo Es efectivo, ¿eh? Mira lo que le he quitado Reduzco daño Vale 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 Circle despierta parte de su potencial Lo que no gana ningún ataque Diferente Eh... Dos ataques Uno de vida Moffet level 10 Vale Armado Vale Este le puedo ganar, ¿verdad? No Ningún ataque es mejor Quito el cansado Nah Nivel gara en BP, tío Level 14 O sea, vámonos Vale Que le tengo que subir a Moffet, tío Un puntito de la velocidad Ah, sí Un poquito de todo, ¿no? Hondus Este era eléctrico Este me va a reventar, tío Me baja el ataque ¿Cuánto le quito con el acelerón? Me guanchotea Es que no tengo nada mejor que hacerle, ¿eh? Esto es lo que más daño le hace Bien Ah, estos los P Ah, los P Vale Eh... Aram, pam, 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 pam Todo el cansado Bueno, no tienes que descansar, hijo ¿Cuánta energía tienes? Es infinito ¿Cuánta energía tienes, ese cabrón? Pa, 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 pa A ver si Moffet aguanta Un ruido poderoso Vale Puedo matarle, ¿eh? MVP Toma, level up Coletazo ¿Cómo se supone que va a atrapar a un Coromon raro con equipo de Andevil? Tu equipo es una mierda, cabrón Aprenda a jugar Vale, pues antes de bajar por ahí Basta el combi Pues no vamos a hacer nada, ¿eh? Hay que volver, curarnos Es que me ponen hasta arriba en esta cueva, ¿eh? Pero hasta arribísima Vale Enfermero Muchas gracias, crack Un abrazo, ¿eh? Piratear software es ilegal Deberías decirle a la persona responsable que necesitas en este programa lo antes posible A ver Vamos a hablar con el tonto ese ¿Qué roto? ¿Cómo? Que he roto mi Peterbite Mal asunto Déjame que eche un vistazo rápido Sabes, tienes razón Mi núcleo está defectuoso Voy a tener que instalar el núcleo para revisar los archivos y mejorar mi código Esto debería resolver el error Está evolucionando Me lo devuelve a como estaba antes Ha involucionado Pero me ha resuelto Y... Mira como me lo ha dejado Que hijo de la gran... Y le ha bajado vida y todo, ¿no? Sí O sea, lo ha dejado tal como estaba antes Asqueroso Púramelo otra vez, anda Madre mía Gracias Tío, debería enseñarle ataques Ahora le doy a los hitos, ¿vale? Esto, tío Entrenamiento ágil Es que no sé qué es el entrenamiento ágil Detalles de habilidad Prepara el cuervo para aumentar la velocidad del usuario Furia Esto aumenta la fuerza Mordisco venenoso Lo voy a poner en el circuit, ¿eh? No puedo aprenderla Solo nivelgar Ya estaría ¿Y cómo le cambio los ataques? Mordisco Poder 40 Precisión 100 Y el mordisco es aquí 85 90 Uy, ostias Muerde al enemigo con sus colmillos venenosos Con un 50% de probabilidad de infligir veneno 50% de probabilidad de infligir veneno ¿Por qué quito esta mierda? Ya está Mini Belgar es Jesucristo Vale Mini Belgar es Jesucristo ¿Verdad? Vale Seguimos por la cueva, entonces Esta vez puedo ir por la izquierda En lugar de bajar la escalera Para recoger las cosas que faltan por ahí He pasado mucho tiempo en esta caverna Acabo de ver a una persona de color azul pasando por aquí Tal vez un poco ejercicio me ayude a tranquilizarme Una persona de color azul Que guapo Vale, echa la arena Precisión fuera Si el Quill necesita un ataque decente, tío Es una mierda Sílquil es una basura de bicho No tiene nada que lo haga especial ni bueno Endurecer Lo de la precisión le se la pasa por el forro de los cojones Lo de la precisión le suda la polla, tío Si sobrevivo a este ataque Vaya bicho el pavo este, ¿no? El Sunscale Me ha matado dos bichos ya Venga, Mofel Coletazo Coletazo Se muere solo Bien Que poca experiencia me ha dado Bueno, circula el 12 Está bien ¿Querés suba suor mi gente? Tres al ataque ¡Otro más! Tiene que ser débil al agua Endurecer lo que tú quieras Te hace falta defensa especial O sea, él me tira Arena de bolsillo Una sola vez Y fallo todo Yo se la tiro Y no le hago nada ¡Cabón, tus muertos! No para de bajarme cosas el tío Y se queda uno Mira, me estoy enfadando Unos niveles Potencial Vamos a ver al 12, ¿vale? Me han puesto hasta rirísima Pues te ponemos a ti delante Ahí no hay nada Spinner estático Hostias ¡No veo una mierda! Joder Está petado de peña Además Está petado de gente, tío Voy para otro lado Que también había una escalera ¿Os acordáis? Un poco turbio Que esté toda esa gente Metida ahí a oscura ¿Sabes? Turbio Habilidad instantánea Habilidad instantánea 22 Por favor, dime que es una buena habilidad Y se la puedo enseñar al Pocho del pájaro Noche artificial Ninguno puede utilizar esto Aquí no hay nada Aquí no hay nada Pastel de vida Pastel PE Aroma pestoso Vale, pues por aquí no es Es por el otro lado Está lleno de gente, tío Vale, hagamos un combate Ve a la cuadra tronadora, dijeron Será divertido, dijeron Vale, solo tienes dos Bien ¿Qué ha pasado? La penumbra ha comenzado ¿Y eso qué afecta? Mino 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 se ha perdido la penumbra ¿Qué? Ah, que puede fallar Toma ¡Dios, lo que le pego! ¡One shot! ¡Aprende a jugar! ¡Eh! Ah, es líder pin Más furia ¿Te voy a pegar un coletazo? No vas a querer dos, hijo de puta ¡Drenad! Mierda, se ha perdido la penumbra ¡Tonto! Casi me hago un perfect Cuerpo de pincho Me mata Endurecer Vale, pues no me vas a matar Lo siento Equipo Paterbit Lo ha hecho perfecto el Mino, eh Se ha perdido la penumbra Joder Puñetazo en la boca Imbécil ¡Catorce! ¡Bien! Y todo alcanzado Cuidado, eh Perdió en la cueva Y encima perdió en la batalla Eres malísimo Vale, pues vamos a curar a Mino, tío Mino se lo ha marcado, eh No le he curado suficiente Pero bueno Y... Y dos Level nueve Spinners, ¿no? Spinner en sueño Me gustaría poner a Silkwild, tío Me gustaría resucitarle Se va a quedar atrás Igual que Surmi Surmi tiene que evolucionar Si no, es una basura Y... Es que no sé qué poner delante, tío A nivel Gar, supongo A nivel Gar se lo marca, pero... Retornador Lux Un segundo Se me ha ido el... Ahora va apestoso Por fin Alguien con una luz Dame ese casco de minero Sobre mi cadáver, perra Coño, qué guapo Están muy guapos los diseños de los Coromon, eh Me gustan mucho, tío Y me encanta que el entorno afecta también al combate Eso está genial Mierda No le afecta esto, tío Bueno, esto Toma mordiscote Capa pegajosa Golpe... Encima tiene que ser eléctrico Madre de Dios Conductor me sube la velocidad Bien Pero me baja el ataque A la defensa No quédale, por favor No quédale ¡Ah! No quédale, por favor Derribado Bien Qué asco de bicho, eh Me mola un montón Ese... Ese... Ese Coromon Nivel gara el 15, tú Otogi Encima no son efectivos, tío Sondeo ¿Qué hacía el sondeo? Te bajaba cosas, ¿no? Punto débil Caminante oscuro Poco eficaz Abruma ni tara... Ah, el abrumado es que te duplica el coste de PE Tengo que descansar O sea, pues está roto Lo de abrumado, eh Bueno, si me lo mata me da igual ¡Puma! Es muy tocho Es muy tocho lo togui ese, eh Vudú Le ha pegado a otro Coromon Que no era el que está en la batalla Estoy flipando, eh Joder Caminante oscuro Me mata, ¿no? Uno de vida Márcatelo, por favor Pégale tres veces Tus muertos Pero el tío no tiene que descansar su PE Ni una puta vez Soy más rápido que él, ¿verdad? Vale, ahora tiene que descansar Dios bendito Qué difícil, eh Despertar el potencial Tres ataques Mira, el catorce Cuernos perforantes Desbloqueado Atraviesa el objetivo con cuernos ígneos Un ataque de su tipo ¡Oh! Tiene un 15% de probabilidad de causar quemadura La luz no me dejaba ver Vale, tengo que usar el retornar, eh Espera, hagamos una cosa Y es guardar Que si hay algún Entrenador por aquí Me van a reventar Quiero recoger todo lo que haya Al menos por este lado Espera Pastel de vida Pastel de... No sé qué Un spinner Un poquito de todo, ¿no? Vale Hay una escalera por aquí Ah, no, una escalera Spinner estático Fruto cuco Este es el otro camino Que tengo miedo de avanzar, eh ¿Eso es una salida? Ah, no ¡No! ¡Cago en tu puta madre! Perdón Vale ¡Cuánta luz, tío! Voy a utilizar este No ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? El morlico venenoso es súper eficaz Vale Vale Le mato, le mato, le mato ¡Pip, pip, frip, pip, 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 pip! Bien Embo, será el 13 Y sangro Fridly Este es eficaz ¿Ha perdido qué? Se ha perdido en la mierda, ¿no? En la... Otra vez Tíos Que mis coromones son gilipollas Bien ¡No! 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 Una sola vez, bien. Dos mordiscos más y le mato, eh. Le advierte una herida, ¿no? ¿Descongelado? Joder, me cago en mi... Me estoy estresando, tío, demasiado, eh. Vale, gracias. Escuchame, será que me puse el juego difícil? No es justo. La oscuridad no me deja concentrarme. Vale. Vale, he derrotado a todo el mundo ya, ¿no? Por abajo ya fui. Mira, me está dejando este. Otro no. Vámonos, tío. Tío, la mierda más absoluta, eh. Vale, eh... No, a ti te voy a poner aquí. De hecho, el objeto se lo voy a volver a poner a Surmi. Es que hasta que Surmi no evolucione va a ser un mojón de bichos. Y... Tú volverás a estar primero, pero vamos, es una mierda. Necesito un ataque mejor, eh. El Silkwild. Una hora de vídeo, me cago. Yo quiero terminarme la cueva. Estoy enfadado. Quiero terminarme la cueva. Solo he encontrado un Coromon ahí. Bueno, no debe de quedar mucho ya de cueva, eh. Debemos tenerla ya prácticamente hecha. Hitos. Vale. Objetos. Aroma. O sea, creo que si el aroma tengo delante un Coromon pochete. O no. Vale, ¿por dónde era, chicos? Izquierda. ¿Era por la izquierda? Sí, ¿no? No me acuerdo. Creo que sí. Creo que era por aquí. ¿Por qué? Mierda. Mierda. Ya te tengo, Bobo. Déjale en paz. Si no hay que con Silkwild, tengo escapista, ¿sabes? Uy. Por aquí, ahora por arriba, ¿no? Vale. Y por la izquierda, ¿y por la izquierda qué hay? Ya te tengo. ¡Mago! Mola muchísimo que el entorno afecte también, eh. Mola un montón eso, tío. Vale, mira, objetito. Pastel combi. Hay una calavera ahí. Alguien murió aquí. Alguien ha muerto en esta cueva, eh. Poco se habla de eso. Vale, descarga hacia arriba. Pero antes de subir... Es un entrenador, ¿verdad? Tamara. Bueno, tiene dos nada más, bien. Pero van a estar durísimos. Vale, el renacuajo. ¿Qué ha hecho? ¿Se ha subido o qué? La velocidad. Defensa especial. Vale. Derribo y fallas, tonto. Se ha perdido la penumbra. Los dos nos hemos perdido la penumbra. Otra vez. Se está subiendo la defensa especial como si no hubiera un mañana. Como, tonto. Piel venenosa. Como, tanta defensa especial. ¿Para qué? ¿Para qué? Grande. Silkwil. Level 13, además. Maravilloso. Fiddy. Ay, estoy hasta la polla del renacuajo... De lo que sea eso. Te lo prometo, eh. Hasta la polla estoy. De ese bicho. Toma, la penumbra, tonto. Va, el moffet se lo carga. Se ha perdido la penumbra, jodete. El duro es ahí. Ay, Dios. Qué pereza de combate. Cuatro de vida. Ah, he fallado. Y me he perdido la penumbra yo. Lo que haré, por Dios. Me quitan una barbaridad los enemigos, tío. Derríbalo. Bien. 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 Le matamos, le matamos. Confía. Bien. Potencial. Formatear. Formatear. Reinicia el sistema. Revirtiendo todos los cambios de estadísticas. Eso está guapo, ¿no? O sea, si te debilitan cualquier estadística... Formatear y listo. Se supone que el elemento sorpresa me daría una ventaja. Ahí te contas. Aparece a jugar, anda. Estos cojones. Vale. Objetos. No tengo nada para el veneno, ¿no? Pero tengo una vallita. ¿No tengo una vallita para el veneno? ¿Esta qué quiere? Ah, nada. Estabas ahí simplemente molestando. Estaba ahí molestando la tía. Vale, aquí tenemos luz ya. Empieza Fénix. ¡Eh! ¡El perrete, chaval! Lo quiero, ¿eh? Es muy rápido. Yo quiero ese. Toma. El rocío que me bajaba la defensa. Ataque. Cobarde. Su defensa ha aumentado notablemente. Paralizado. ¡Joder! ¡Qué puta pereza, hermano! Vale. He fallado todo. Tipo normal. Un corromón tipo eléctrico. El houndus este está roto, ¿no? Estándar, eléctrico. Mordisco, rojo poderoso, golpe rápido, le guatazo voltio. Pero no tiene ningún ataque eléctrico. Cuando Colomón recibe un golpe crítico, se cubre y aumenta su defensa en dos niveles. No quiero darle un apodo. Debería sustituirlo... Por Pater. Es que Paterbit es muy pocho, ¿no? Voy a guardarlo mientras tanto. Pero es muy pocho Paterbit. Está tilteando el puto Paterbit, los cojones. Un ataque. La 31. ¿Cuál es la 31? ¿Dónde está? ¡Ah, golpe táctico! ¡Silquil! No sé qué hace, pero se lo voy a enseñar a él. Vale, voy a quitar el puto hurto, que no me gusta. Golpea el objetivo con moderación, dejándolo con menos... Con al menos uno de vida cuando el objetivo tiene más de uno de vida. Lo probaremos, pero vamos, suena por... Creí que ya... Creí que la había... Creí que ya la había vencido esta tía. ¡Hostia! El bicho voodoo este. No es efectivo. Necesito uno con mordiscos, ¿eh? Espe crítico. Bueno, me quita súper poco. Solo puedo utilizar este ataque. Bueno, es el que quería utilizar. Ah, pero es que le voy a dejar a uno de vida. O sea, no le mato, ¿no? Creo que ya no... Creo que no le puedo matar. Pues le curo. Oye, ¿qué nivel evolucionaron los coromones? Caminamento oscuro. Se ha calmado. Vale. Ah, no, pues le dejo a uno. Le puedo matar. Creí que no podía matarle. Ráfaga de viento. Coño, un ataque de viento. ¡La puta que parió! Usando sus alas, envío una poderosa ráfaga de viento sin el objetivo, causando daño. Bien, bien. Voy a quitar la arena, creo, ¿eh? Aunque el golpe táctico no me gusta una mierda, en verdad. Bueno, tiene más poder que el rápido. Voy a quitar la arena. Sharkbone. Sharkbone. Ah. Diez cuesta. Ah, porque está abrumado, ¿no? Vamos a probarlo. Epifanía. Eso le subía cosas. Ataque. Y defensa. ¡No! Mierda. He usado lo que no era, tío. Me va a pegar una hostia. Este tío. No creo que le quite mucho, ¿no? ¡Boff! A ver, era de esperar Que me one shotease Con todo el ataque que se ha subido Ahora, como tú no le mates Me voy a cagar en tus muertos El suormi este Evoluciona 134 experiencias solo Ese es potente o perfecto Ese bicho es perfecto, creo Mino Vamos a probar esto Vaya hostia le he metido Ese es mi chico Ese es mi chico Suormi al 13 Vale Debes de estar atrapado en el área oscura Durante más tiempo, más tiempo que yo Vale, pues Tengo para resucitar Basta el combi Vale Los que están muertos Se van a quedar así Aroba pestoso Otro puto entrenador Mira, yo me cago en esta cueva de los cojones Llevo hora y cuarto Para pasarme esta mierda Vale, tiene dos Bien Y ningún ataque es mejor Level 15, tío Yo creo que nivel guard es el mejor aquí Porque es de arena ese tío Vale Vale Te baja el ataque, ¿no? Velocidad Vale Endurecer Da igual Es daño especial Casi lo guanchoteo, chaval Lo que se ha curado ¡Dios! Con las pelotas ¡Eh! ¡Circuit está evolucionando! ¡Oh! ¡Ole, ole ahí, coño! ¡Qué guapo está! ¡Gilwing! ¡Gilwing! Esa es la evolución de... Del armadillo, ¿no? Y todo alcanzado Toma, tonto No le envenenas En serio ¿Le quieres envenenar? ¡Tu puta madre! Bien ¡Evoluciona también! ¡Let's go! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Qué lindo! ¡Shirtuth! Es como un... Tiburón, ¿no? Parece que no soy invencible Invencible soy yo, tonto Frutas yuva y frutas cuco Vale Me marcho, chicos Ya terminaremos la cueva Hago otro episodio Demasiado largo esto Pues tengo que subir el vídeo Tengo que ponerlo... O sea, que se renderice en YouTube Para que coja buena calidad Para publicarlas dentro de una hora Siento mucho dejaros aquí En el final de la cueva Pero bueno La terminaremos en el siguiente episodio A ver ¡Gilwing! Vale, pues vamos a tener que levear a este ¿No? El armadillo es bueno, tío Y los otros tarde o temprano También subirán y evolucionarán Supongo Mira, quizás lo tengo descubierto Al... Al escarabajo Al cangrejo Lo que no entiendo es por qué El retornador No te retorna aquí ¿Sabéis? Te retorna a Lux Solis Todo el rato ¿Por qué no te retorna allí? Retornador Lux Controlado de forma remota O sea, no hay algo que te devuelva Al último centro De curación Vale, lo que vamos a hacer es Hitos Objetos Y guardamos la partida Listo Chicos, espero que os haya gustado Ha estado capitulazo Brutal Nos vemos en el siguiente Deja tu like, por favor Chao Lincoln Nos vemos en el siguiente Que nos busca Oliva every día Ah enamó Lo Training Lo pendiente Lo que vendría y